Hola a todos. Esta semana se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para las becas Blue Book de la Comisión Europea. ¿Y quién mejor que una actual becaria Blue Book para contaros en qué consisten? Las becas Blue Book son una gran oportunidad para entender cómo funcionan las instituciones europeas por dentro. Estas becas son ideales para todos aquellos que estéis interesados en vivir una experiencia profesional en una institución de la Unión. Personalmente, durante estos cinco meses, lo que más he disfrutado ha sido el ambiente laboral internacional. Estas becas te permiten trabajar y relacionarte con gente de muchos países de la Unión Europea y también de fuera. Es por ello que vais a trabajar con compañeros en distintos idiomas como inglés, francés o alemán. Además, no hay límite de edad para solicitarlas, por lo que podéis presentaros tanto si os acabáis de graduar como si ya lleváis unos años trabajando. Independientemente de la edad que tengáis, os llevaréis una experiencia inolvidable y unos recuerdos para toda la vida. Las becas Blue Book se convocan dos veces al año. Son remuneradas y se ofertan alrededor de 800 plazas por convocatoria. Pero yo os animo a que no esperéis más, ya que presentéis vuestra solicitud hoy mismo. Solo tenéis que entrar en la web de la Comisión Europea, donde vais a poder encontrar un montón de informaciones útiles sobre las distintas fases del proceso, los documentos que os van a pedir, algunos enlaces de interés y todo lo necesario para que hagáis vuestra solicitud. Y si no lo conseguís a la primera, pues no pasa nada, porque podéis seguir intentándolo. Para esta convocatoria podéis presentar vuestra solicitud hasta el 30 de agosto. Así que no esperéis más y mucha suerte en el proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm sousted de intervenって en cuenta con una suspensión.